Y si yo digo primero de mayo Yo creo que es un primero de mayo que nadie se puede perder, pero particularmente quienes estamos tan felices por la discusión y consulta del proyecto del Código de las Familias, por ejemplo, que es algo que nos motiva mucho dentro de las cosas que queremos perfeccionar en nuestro país y que merece que vayamos a desfilar también el primero de mayo a dar ese respaldo. Como también las próximas jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, que en su 15 edición creo que va a ser un año tremendo, después de dos años en que nos hemos tenido que reunir virtualmente y que ahora lo podremos hacer con presencia física. Y yo creo que esto también es algo que merece una celebración y merece también que mañana en el desfile del primero de mayo estemos ahí junto al Centro Nacional de Educación Sexual, las redes vinculadas al centro, con nuestras banderas de arcoíris y cubanas para festejar también este primero de mayo en que Cuba vive y trabaja. ¡Gracias!